Y hoy os enseño como hago mi BJ de Nezuko Hola, hola mis tecos que tal Para este proyecto voy a utilizar a una muñeca Es una muñeca tamaño 1.6 Y es una show show De todas formas voy a dejar aquí escrito Porque ya sabéis que mi pronunciación Es de lo mejor Modelo Lidl Coco Como veis el cuerpo es bastante Curvy En ese sentido porque tiene los jamoncitos Así como muy gorditos Y demás, tiene unas patitas cortas Y yo cuando la vi Lo primero que pensé fue En el personaje de Nezuko Y bueno deciros que yo ya empecé a hacerle cosas Y porque no tenía pensamiento De grabarlo ni nada Pero a medida que lo estaba haciendo Digo oye porque no enseñarlo Como lo hago La verdad que muchas de mis muñecas Al final las termino caracterizando yo Porque quien mejor que uno mismo Aunque no sepas Para intentar que salga lo que realmente quieres Si lo utilices fijado Y tengas cuidadito No pasa nada Lo primero que le hice a la muñeca Fue el maquillaje Es un maquillaje bastante sencillo Si queréis ver como hago los maquillajes Y utilizo materiales Tenéis un vídeo por aquí Que aunque ponga up live Básicamente es todos los materiales Yo utilizo los mismos De acuerdo Estos ojitos Yo los ojos Normalmente los diseño en Photoshop En este caso fue bastante más sencillo Y utilicé Los ojos de una ilustración De Google Y la dibujé encima En Photoshop Y luego lo imprimo ¿Vale? Los diseños quedarían una cosa Como tal que así Básicamente en Blythe También hago lo mismo Y utilizo unas semiesferas Tipo así Como las que se utilizan en Blythe Igual Básicamente Ahora mismo no tengo ninguna Para ellas Y he utilizado una de Blythe Además he utilizado la última que me quedaba Que son como estos chips Pero son lisos En vez de son con la pupila Son totalmente lisos Yo lo imprimo Los mido bien Dejo un milímetro Un poquito más de más Para recortarlo cuando se ajuste Que queden bien Por ejemplo así Que queden como una cosita Tal que así Y como veis esto es papel ¿Cómo lo pego? Pues con cola blanca Que luego con el secado Se queda transparente Yo utilizo esta para todo Para hacer pelucas Para pegar pestañas Para pegar los ojos Yo lo utilizo pato Y luego Pues nada Una vez seco Los coloqué en la muñeca Tal que aquí Y ya se acabó Y así queda El efecto brillo Pues se queda simplemente Pues como la esfera Esta de De plastiquito Pues brilla en sí Y no hace falta hacer Nada más Ya sabes manejar un poco Photoshot Y te defiendes La verdad es que te ahorras Bastante dinero Y al final El resultado es Como tú quieres Porque por ejemplo Si te da igual tener Que la muñeca Que tenga unos ojos Yo que sé Azules O de algún color En determinado Pues Cualquier ojo Nos vale Pero si por ejemplo Quieres uno Muy especial Por ejemplo Los de Nezuko Es muy complicado Encontrarlo Sobre todo El tamaño Y demás Así que Utilizando la semiesfera Y el papel Photoshop Y una impresora De color Apañado La peluca También el pelo Es un poco Bastante complicado Por lo cual Hice esto A simple vista Puede que dé Un poco el pego Pero no Tiene diferentes Larguras Pero bueno A una puesta Así de lejos Da bastante El pego Que es lo que he hecho He comprado Una peluca normal De su tamaño He medido primero El tamaño Cual necesitaba Lo he comprado Para añadir este pelo Y que no quedará Súper bufado Como vosotros sabréis Estos pelos Van cosidos Todos estos pelos Van cosidos Yo lo que hice Fue De la parte de abajo Quité como Cuatro o cinco tiras Con un descosedor Con cuidado Y fui descosiendo Compré aparte También Pues Pelo postizo Tiras de pelo En este caso Fueron Estas Del color Que se más Se pareciese A la parte de abajo De Nezuco Porque es naranja Compré esto Lo alisé El pelo Y tenéis también Por aquí un vídeo De como aliso Normalmente Los pelos Cuando son sintéticos Que aguantan el calor Y lo que hice Y lo que hice Simplemente Ni lo cosí Porque estas mallas Son elásticas Y si lo cosía Puede ser Que pierda Esa elasticidad Así que lo que utilicé Fue silicona caliente Una pistola Con cuidadito Y la fui pegando Poco a poco Veis Esto está pegado No está cosido Luego Nezuco También tiene La raya Como para un lado Esto es una peluga Normal Con la raya En el centro Lo único Pues la giras Un poquito así Y ya está Luego le hice aquí Una coletita Y con un lazo Normal Finito Rosa Lo corté Le quemé La puntita Para que no se deshilache Y se acabó Tenemos una peluca De Nezuco Bastante barata Y no tarde mucho En hacerla Y así quedaría puesta Cuando veo Que el pelo Se levanta mucho Por un lado O algo Utilizo Una cirila O algo negra Le engancho Bien el pelito Para que no Transparente Para que no Se vea Y se note Que es un potizo Luego lo siguiente Que hice Bueno Me hicieron Fue Lo que llevo en la boca Que es el bambú Está hecho En 3D Y luego también Me han hecho Los zapatitos Que son Tipos De zapatos japonés También he hecho En 3D Que también le pondré El mismo Mismo lazo Que llevo aquí Esto es un lazo Normal Esto que venden En los bazares No tiene ningún misterio Es hueco Por aquí Le pasé el lazo Aquí le he puesto Una pelotita De blu tag Y simplemente Y ya estaría listo ¿Cómo lo pongo yo? Pues normalmente Hago así Y le cogí El tamaño Para que aguantase Sobre las orejas Hago así Y luego lo engancho En la boca Con el blu tag Así Luego lo pongo así La pongo así Y ya se sostiene Ahora lo único Que me quedaría Ya de hacerle A la muñeca Es hacerle La ropa O sea El kimono Que es Para mi parecer Lo que probablemente Tenga más trabajo Para el traje De Nezuko Necesitamos una tela Con un estampado Un poco peculiar Que es el suyo Y simplemente Conseguí Encontrar la tela En Aliexpress La verdad que Un trozo bastante grande No sé si mide Un metro cincuenta O una cosa así Evidentemente Para cosplay Esto no te dan Ni de broma Pero para la muñeca Me va Y me sobra Un montonazo Este artículo Ya no se vende En Aliexpress Está agotado Probablemente Si investigo Y indago Un poco Puede ser que encuentre Otro vendedor Que si lo venda Pero ya el que yo compré Pues No está No está disponible ya Para el fajín He comprado Porque no me vendían sueltos He tenido que comprar Un pack entero Tela de patchwork Es así finita Y demás Y viene con muchos colores Rojo Mostaza Gris Y rosa Había sacado este Para ver el tamaño De los cuadritos Porque es que sean Pequeñitos O sea Esto Aquí donde lo veis Que no parece tan pequeño Son bastante pequeños Y son Un poco complicados De conseguir Entonces Compré el pack Me costó Bastante barato Unos 6 euros Y he comprado este Y al final No sé que colores Elegiré Y se me olvidaba Los calcetines En realidad Son de Aliexpress ¿Vale? Son calcetines Normales Para tamaño 1 o 6 Los calcetines También los puedes hacer Pero me costaron 1,60 euros Así que por eso dije Para eso me los compro Y ya está Termino antes ¿Para qué me voy a complicar más? Que ya bastante tengo Con el kimono Así que primeramente Para hacer la ropa De mi muñeca Lo primero que hago Es coger papel Lápiz Y apuntar Las medidas de la muñeca Para hacer los patrones Yo lo que utilizo Normalmente es Reciclar Algunos que ya tenga hecho ¿Cómo hago eso? Yo los patrones Que he utilizado Para mi muñeca Los hago yo No Yo no entiendo patrones Yo no entiendo De patronaje No tengo ni idea No he estudiado de esto Y a mí Me pones esto Y no me entero de nada Tú me das un patrón De internet O de alguien Y es que no me entero O sea Tú me lo das Y yo digo Ah pues muy bien Encantada ¿Qué hago yo contigo? Entonces yo tengo Mis propios patrones Entonces ¿Cómo lo hago? Primeramente Mido la muñeca Compruebo que tenga Tamaños similares A las muñecas Que yo tengo Y si es parecido Me voy a mis carpetillas Porque yo todo Lo tengo separado Por tamaños Y por ejemplo Para hacer el kimono Puedo utilizar El patrón Que ya tenga hecho De un jersey De una camiseta Pues por ejemplo En este caso Yo creo que El que mejor Nos vendría Sería este Este es el patrón De una camiseta O un jersey De cintura corta Para ellos Para unos 6 Entonces yo creo Que este Simplemente Modificándolo Podrían valernos A mí la verdad Si me funciona muy bien Son patrones Muy sencillos Ya veis Que esto no tiene Ningún misterio Simplemente pues Midiendo Y probando A base también De ensayo Y error De ir probando Añadiendo Quitando Pero una vez Que ya el patrón Lo tienes listo Te puede servir Para top Consta De La parte del top La tipo falda Que hace la falda La chaqueta larga Y luego el fajíncito Vamos primero Con el top Y lo voy a hacer Separado el kimono En vez de en una sola pieza Porque así también Puedo hacer Más outfit Para la muñeca Y no siempre Que vaya igual Y no nunca Días Que voy a hacer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!